¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos ofrecerle a usted algunos elementos para que usted se forme opinión con respecto a la pandemia de COVID-19 y su impacto social y económico. Resulta difícil medir el impacto de una enfermedad contagiosa, de una enfermedad tan contagiosa como COVID-19, porque para comenzar no todo mundo responde de la misma manera a esta enfermedad. Sabemos que cuando menos la mitad de las personas infectadas, y no conocemos más detalles de este porcentaje, podría ser mayor, pero cuando menos la mitad de la gente infectada no muestra síntomas. De lo que queda, una fracción muy importante que varía de país a país, presenta síntomas ligeros. De lo que queda, un porcentaje grande presenta síntomas intermedios que pueden requerir la atención médica, pero no necesariamente la hospitalización. Del pedacito que queda, que es pequeño, toda la gente que pertenece a ese grupo acaba en el hospital y en muchas ocasiones acaba con un respirador. Y si no, como mínimo, acaba recibiendo oxígeno suplementario, acaba respirando con la ayuda de oxígeno. Y una fracción muy pequeña acaba muriendo. Como es imposible, el aplicar la prueba a toda la población de un país resulta al mismo tiempo impráctico e inútil, por varios motivos. Primero, el costo económico. Y esto hay que considerarlo con mucho cuidado porque el principal impacto social a gran escala de COVID-19 es el económico. Entonces, cualquier cosa que aumente su efecto económico en la sociedad debe ser visto con cuidado. El hacerle pruebas a toda la población involucraría un gasto realmente espectacular. Parecido al que involucraría vacunar a toda la población de un país. Hay que llegar a todo mundo con equipo especializado, tomar muestras y procesarlas de la manera correcta. A esto hay que agregar el asunto de que ninguna prueba es perfecta, incluso las más sensitivas o más sensibles pueden equivocarse. El dar falsos positivos es molesto, puede involucrar que una persona la aíslen sin necesidad. Una segunda prueba normalmente revela si la primera prueba que dio positiva es confiable o no. El problema está con los falsos negativos. Le hace la prueba a una persona, sale negativo, la deja ir. Y si esta persona es positiva y es asintomática, puede convertirse en un supercontagiador. Un supercontagiador puede por sí mismo o por sí misma contagiar a una, dos docenas de personas o más. No sabemos exactamente cuántas. Como ninguna prueba es perfecta, el ensayar, el probar la presencia o no de SARS-CoV-2 en la población entera de un país va a involucrar un número muy grande, en términos reales, de falsos negativos. Eso no solamente afecta las estadísticas, sino que reduce las posibilidades de controlar de manera efectiva la pandemia. Si usted quiere darse una idea de cuál es el impacto real en una población de una enfermedad como estas, de manera práctica, tiene que apelar a un dato desde luego duro, el más duro de todos, el más triste, que es el número de muertes. Entonces, resulta relativamente fácil determinar cuándo una persona con una enfermedad respiratoria severa y que muere lo hace por COVID-19. La colección de síntomas registrados en su historia clínica hacen muy difícil para un médico experto el equivocarse a la hora de dar un diagnóstico, en que hay que decir que hay varias enfermedades infecciosas comunes que pueden producir un cuadro de síntomas parecidos a los de COVID-19 en el caso de una persona que fallece. Pero bueno, de todas las estadísticas, una de las más tangibles y de las más confiables, aunque no es perfecta, también hay factores que la pueden distorsionar, es precisamente el número de personas que mueren por la enfermedad. El decir que en un país como México, por ejemplo, han muerto ya 83.096 personas al momento de hacer este programa, bueno, esta cápsula, no es decir muchos, sí es una cantidad enorme de personas. Pero también hay que considerar que México está entre los 10 países más poblados del planeta. Si quiere usted tener una idea del impacto que está teniendo la epidemia en términos de mortalidad, necesita usted obtener la tasa de mortalidad general. Es decir, toma usted a la población del país como el 100%, obtiene el número de personas que oficialmente han fallecido por la enfermedad y hace usted una regla de tres. En el caso de México, tenemos 128 y fracción millones de personas. Somos 128 y fracción millones de personas en el país. Ese sería su 100%. ¿Qué porcentaje le correspondería a 83.096 personas que han fallecido? Usted multiplica ese número 83.096 por 100 y luego lo divide entre 128.649.565 personas, que es el dato obtenido de la Wikipedia, que no será exacto, pero será muy aproximado. Eso le da .06. Significa que hasta el momento el 0.06% de la población de nuestro país ha fallecido a causa de COVID-19. Es decir, seis centésimas del 1%. Es una fracción afortunadamente pequeña. ¿Cómo se comparan esos datos con otros países? Es un ejercicio interesante. Nosotros tomamos los datos de población entre 2019 y 2020 publicados en la Wikipedia, para los países que le voy a mencionar. Y el número de muertes lo hemos tomado directamente del Internet, de la página electrónica de Johns Hopkins, que alguna vez compartimos con ustedes en las redes sociales. De los países que exploramos, el más afectado es Bélgica. En Bélgica nada más han ocurrido 10.126 defunciones. Solo que Bélgica es un país que tiene un poco más de 11 millones de personas. Luego viene con las estadísticas que hicimos. Chile, Perú, Ecuador, Brasil, España, Estados Unidos, México, Reino Unido, Italia, Colombia, Argentina, Francia, Irán, Sudáfrica, Rusia, Alemania, la India, Indonesia y China. En ese orden. ¿Qué porcentaje de muertes han ocurrido en estos países? Bueno, en Bélgica el 0.09%. En Chile el 0.08%. En Perú, Ecuador, Brasil, España y Estados Unidos el 0.07%. En México, Reino Unido e Italia el 0.06%. En Colombia, Argentina y Francia el 0.05%. En Irán y Sudáfrica el 0.03%. Rusia 0.02%. Alemania 0.01%. La India también 0.01%. Y en Indonesia y China el número de muertes en relación al porcentaje de la población es tan pequeño que no queda registrado ni siquiera en las centésimas del 1%. Consta que estamos hablando de centésimas del 1% de la población. Esto revela, por cierto, afortunadamente, que en términos de lo que puede ser una epidemia emergente, esta ha sido una pandemia suave. Si usted se pone a ver lo sucedido, por ejemplo, en Europa renacentista, al principio del Renacimiento, la cosa es verdaderamente escalofriante. Porque allí el porcentaje de muerte de la población era de entre la cuarta parte y la mitad. Y en algunas ocasiones podía ser hasta del 70%. Hubo pequeños pueblos e incluso ciudades pequeñas que prácticamente quedaron desiertas como consecuencia del paso de la peste negra. Afortunadamente, ahora contamos... Primero, esta enfermedad es mucho, muy contagiosa. Y aunque tiene un porcentaje de muerte pequeño, es un porcentaje de muerte sustancialmente mayor al de la gripe común, que también es muy contagiosa. Y, bueno, el número total de muertes es importante, pero no se compara, para nuestra fortuna, con la peste negra. Y, por otro lado, tenemos a la ciencia de nuestro lado, que nos ha permitido detectar la pandemia a tiempo y empezar a tomar medidas al respecto. Llama la atención que algunos países como Rusia y Alemania tengan, por el momento, un porcentaje de muerte, una tasa de mortalidad tan baja. Rusia del 0.01%, Rusia el 0.02%. Llama aún más la atención que India y China, bueno, tres de los países más habitados del mundo, que son India, Indonesia y China, tienen una tasa de mortalidad bajísima. De hecho, la de China y la de Indonesia ni registran con dos dígitos, con dos dígitos después del punto decimal. Esto sugiere varias cosas. Los datos pueden estar mal, mal reportados, mal registrados, algún error sistemático a la hora de anotar las causas de defunción, o que las medidas de aislamiento que se han tomado hasta el momento son las apropiadas, como parece ser el caso de China, o que la pandemia apenas está empezando a mostrar sus efectos. El caso de Alemania es especialmente notable, porque la pandemia en Alemania comenzó más o menos al mismo tiempo que en el resto de Europa, y el porcentaje de muertes en relación al total de la población es siete veces menor que el de España, o seis veces menor que el de Italia, cinco veces menor que el de Francia. Sería importante analizar el porqué. Nosotros no tenemos los datos. De hecho, nadie los tiene realmente. Ciertamente, el sistema de salud de Alemania es de primera línea, pero lo mismo se puede decir de los sistemas de salud de Francia, por ejemplo. El de España es bueno, pero no tanto. De hecho, hay que decirlo, el sistema de salud de México, desde hace mucho tiempo, no estamos hablando de periodos políticos en particular, es sorprendentemente bueno en relación a las circunstancias económicas de nuestro país. De no serlo, a estas alturas ya habremos experimentado varias epidemias terribles, como las que diezmaron a la población mesoamericana, poco después de la llegada de los españoles. Parece que de todas las epidemias que hubo, tres, la peor de todas, no fue traída por los españoles a México, sino que fue una epidemia local que ya en el pasado, mucho tiempo antes, había causado estragos también. Pero bueno, regresando al tema. Estos son datos razonablemente duros. ¿Por qué? Porque le digo, es difícil que no se reporte una muerte por COVID-19. Puede suceder que en ambientes en donde hay mucha pobreza, por ejemplo, la gente ni siquiera quiera acercarse a los hospitales por miedo a COVID-19 o por miedo al tratamiento que pueda recibir. Pero lo cierto es que normalmente cuando ocurre una muerte por enfermedad respiratoria y los síntomas se parecen mucho a los de COVID-19, es muy difícil que no se reporte como muerte por COVID-19. De hecho, cuando menos en algunos ambientes, quizá es más fácil que una muerte producida por algún otro tipo de enfermedad respiratoria sea reportada como muerte por COVID-19 simplemente por no contar con los medios para distinguir entre una muerte por influenza o una muerte por COVID-19. ¿Cómo se compara COVID-19 contra otras causas de muerte en el mundo, las causas de muerte normales? ¿Alguna vez empezamos a hacer este ejercicio? Los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud cuáles son las 10 causas de muerte más importantes en el planeta son muy reveladores. Los siguientes datos que le voy a dar son del año 2016 y los encuentra usted en la página de la Organización Mundial de la Salud. En ese año, 2016, murieron un poco más de 9 millones de personas en todo el mundo por enfermedad isquémica del corazón. Ataque cardíaco. Se cierran las arterias del corazón. Alguna parte del músculo cardíaco se muere por la falta de sangre y el corazón se detiene. La siguiente causa de muerte, aquí le repito, es un poco más de 9 millones de personas. La siguiente causa de muerte es derrama cerebral y es poco menos de 6 millones de personas. Es decir, casi la mitad del número de personas que mueren por ataque al corazón. La siguiente causa de muerte es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Personas que tienen por mucho tiempo problemas para respirar por enfisema pulmonar o por cualquier otra enfermedad que va destruyendo poco a poco la capacidad de los pulmones para tomar oxígeno. El número de muertes por esta enfermedad, bueno, por esta condición que puede ser causada por varias enfermedades, fue de alrededor de 3 millones de personas en el 2016. Otras infecciones respiratorias de los pulmones o de los bronquios, hay muchas y pueden ser producidas por virus o por bacterias. Esa es la causa, la cuarta causa de muerte en el 2016. Fueron casi lo mismo que el número de muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si era un poquito menos de 3 millones de personas. La siguiente causa de muerte, Alzheimer y otras formas de demencia, 2 millones de personas. Cáncer de vías respiratorias desde tráquea hasta pulmones, pasando por los bronquios, como 1.800.000 personas. La diabetes, 1.700.000 aproximadamente. Accidentes viales, bicicleta, motocicleta, automóvil, etcétera. Poquito menos, alrededor de 1.5 millones de personas. Enfermedades diarreicas, la misma cantidad, alrededor de 1.5 millones de personas. Y tuberculosis, un poquito abajo, casi 1.5 millones de personas. Esas son las 10 causas de muerte reconocidas en el año 2016. El sacar las estadísticas para todo el mundo es sorprendentemente complicado porque hay que juntar los datos de todo el mundo y luego analizar para ver que tan bien tomados están los datos en tal o cual país. Cada país tiene sus propias técnicas y sus propios errores. Y la Organización Mundial de la Salud tiene que juntar toda esa información para poder ofrecer una estadística confiable. Tiene que colarla y procesarla. De todas las enfermedades que acabamos de mencionar, las enfermedades contagiosas más peligrosas son aquellas que afectan a las vías respiratorias. En el 2016, mucho antes de la llegada de COVID-19, veo que había como 3 millones de muertes al año y eso involucra enfermedades infecciosas pulmonías. Hay distintas bacterias que pueden producir pulmonías. Hay muchas infecciones de vías respiratorias. Por ejemplo, una forma que afortunadamente es rara es el carbunco o ántrax. Una de las enfermedades que fueron enfrentadas con éxito por Luis Paster que logró desarrollar una vacuna que es excelente para animales de corral. Si usted buscara a COVID-16 en una lista como estas, si pudiéramos mantener las estadísticas de 2016 a la fecha actual que serán ligeramente diferentes, COVID-19 estaría probablemente en el decimoquinto lugar. es ciertamente una causa muy importante de muerte pero es muy inferior a las causas regulares de muerte en todo el mundo. Eso sirve para comenzar para poder ver la enfermedad con un poquito de perspectiva para no sentir que justo en la puerta de nuestra casa hay un monstruo esperando a caernos encima de nuestra cabeza si salimos estemos protegidos o no. Hay muchas otras causas de peligro para nosotros incluyendo los accidentes viales que son mucho más amenazantes que COVID-19 en la actualidad. Ahora déjeme darle un dato complementario. En un condado de los Estados Unidos en el condado de Mecklenburg en Charlotte el número de muertes por COVID-19 ha aumentado mucho en las últimas fechas al punto de que en varios servicios de noticias están señalando a COVID-19 ya como la tercera causa de muerte en esos condados. En la actualidad COVID-19 es una causa de muerte relativamente menor gracias entre otras cosas al distanciamiento social al uso de mascarillas etcétera etcétera. Es aquí en donde es necesario que usted con tranquilidad haga sus propias reflexiones. En la actualidad el impacto más grave que tiene COVID-19 y el que podría durar más tiempo es ciertamente el económico porque se le va a pegar a enfermos a sanos a personas que se acaban de recuperar de la enfermedad. La única manera de reactivar la economía consiste desde luego en reiniciar actividades pero eso puede aumentar el número de contagios. Si el número de contagios aumenta muy rápidamente se pueden saturar las camas de los hospitales y aunque ya existen algunos tratamientos que ayudan a reducir el peligro de COVID-19 como el Remdesivir y algunos agentes antiinflamatorios esteroideos etcétera etcétera lo cierto es que esos medicamentos tienen que ser administrados por personal especializado en una sala de urgencias no es algo que se puede hacer en casa así que si se saturan los hospitales aunque existe un tratamiento que reduce sustancialmente el riesgo de muerte ese tratamiento podría no estar disponible para la gente que llegara en exceso a los hospitales existe forma de abrir la economía y recuperar un poco de esa tranquilidad perdida sin aumentar en mucho el número de casos nuevos de COVID-19 es una pregunta abierta lo mismo sucede con otras preguntas que la sociedad entera se hace esa conviene seguir con el aislamiento social sí o no sabe es importante que reflexione usted en esto porque si bien en muchos países se ha impuesto el aislamiento social y las imposiciones funcionaron en China se estableció una imposición realmente estricta y es uno de los países en porcentaje menos afectados por COVID-19 o cuando menos eso dicen los números pero bueno la realidad es que esas imposiciones no pueden durar mucho tiempo la única manera de mantener funcionando una herramienta como el distanciamiento social como la sana distancia y el aislamiento social es que estemos convencidos de su importancia como colectividad en esta cápsula no ofrecemos conclusiones ofrecemos datos y algunas y la sugerencia de que usted busque en los datos publicados por las agencias especializadas Johns Hopkins Organización Mundial de la Salud Secretaría de Salud aquí en México etcétera para que usted juegue con esos números y ofrezca sus propias conclusiones finalmente tenemos las condiciones para contemplar el problema que tenemos enfrente con calma con la cabeza fría para buscarle soluciones hay mucha gente talentosa pensando día a día en cómo salir de este problema y no sólo me refiero a COVID-19 sino también al problema económico y usted puede colaborar usted puede ser algo más que un espectador tiene acceso al internet busque las estadísticas procese los números y ofrezca sus conclusiones gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem